Pero querida Mercedita, esta es la cultura que necesita el pueblo. Mucho ruido y contaminación, hay que tener visión de futuro, che. Pa' que va andar caminando, escuchando pajaritos, respirando verde. Escucha los ruidos de estos motores, es lo más parecido al regatón. Respira el humo de esos motores, por favor. Es visión de futuro, che. Por eso mandamos a quemar la reserva cada dos por tres. Para hacer una pista de picada pa' todos los muchachos. Y después vamos a faltar todo el río de la plata. ¿Qué vamos a seguir? Te lo digo yo, que no te voy a desfaudar. Que leía Sócrates. Y tengo el orgullo de que Mauricio sea mi mejor discípulo. Como Platón de Sócrates. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!